Buenos días, somos Anabel y Antonio, profesores del Instituto Don Diego de Bernouy, de la localidad de Benamejí, municipio situado al sur de la provincia de Córdoba. Durante una semana hemos participado en el programa de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados propuesto por el Ministerio de Educación. Ha sido una semana muy productiva en la que se han puesto de manifiesto valores educativos como el respeto al medioambiente, el trabajo cooperativo, la participación activa o el emprendimiento. Además se han desarrollado las distintas competencias claves en este magnífico paisaje. Pero no seremos nosotros los que os contemos que ha supuesto nuestro paso por el pueblo de Búbar. Nuestro alumnado os lo mostrará. Gracias por ver el video. Hola, yo me llamo Eva María, yo soy Francisco, yo soy Paula, yo me llamo Mario y somos alumnos del Instituto Don Diego de Bernouy, en Benamejí, situado al sur de Córdoba, en Andalucía. Hoy hemos venido a Huesca a revisar un proyecto propuesto por el Ministerio de Educación. Nosotros aquí realizaremos en este maravilloso local una serie de actividades junto con los alumnos de la localidad de Valladolid. Bueno y a continuación en este documental os vamos a mostrar la semana de actividades y trabajos que hemos pasado en este maravilloso pueblo local. Buenas, somos Ana y Calme y os vamos a presentar diferentes curiosidades sobre Búbar. Primeramente os voy a explicar por qué este pueblo está abandonado, Búbar. Búbar está abandonado porque en 1968 una empresa hidroeléctrica construyó aquí un embalse. Este embalse inundó los huertos de los bubalinos, que es el gentilicio de la gente que vivía en Búbar. Entonces los huertos de los bubalinos fueron inundados por este embalse y los alimentos por los que ellos tenían plantados se echaron a perder. Entonces ellos no se fueron porque estuvieran ahogados, sino porque ya no tenían cómo sobrevivir. ¿Y por qué este río se llama el río Gálego? Este río se llama el río Gálego porque detrás de estas montañas justamente tenemos Francia. Entonces Francia antiguamente se llamaba la Gálega y como este río también pasa por Francia, la antigua Gálega, pues de ahí su nombre. Bueno, pues nosotros nos encontramos en el mentidero que está situado a la entrada del pueblo de Búbar. En el mentidero las mujeres del pueblo venían a contar Chimedet. Estas historias siempre solían ser falsas o mentiras, por esto el nombre se llama así. Este sí que está ubicado aquí porque así las personas podrían ver quién entraba y salía del pueblo. Hoy nos encontramos aquí en el uno de Búbar donde las familias más pobres hacían el pan. Como podemos apreciar, es un uno antiguo de piedra que funcionaba con madera, metían aquí el pan y pues ya esperaban a que le hicieran. El pan estaba distribuido por familias y cada familia tiene un día que nos lo va a explicar nuestro compañero. Bueno, este era el calendario de la familia que realizaba el pan. Bueno, la casa Pablo y la casa Tiburcio, que tenía su propio horno en su casa, por ser rico. El lunes lo hacía casa Mateo, el martes casa Lorenza, el miércoles casa Arroyo, el juega casa Gut, viernes casa Inés y sábado casa Brígida. El domingo no realizaban el pan. 5 kilogramos de lana. Pues ahora tenéis que calcular cuántas mantas ponemos acá. Bueno, pues he echado la escuela de Búbar y siempre había dos elementos que no podían faltar a la escuela. El crucifijo y la foto de Franco. Aquí venía una niña del pueblo de al lado, a dos kilómetros de Polituar, y como hacía mucho frío, pasaría un calentador de pie y un tronco. Y todos los alumnos usaban una pizarra con esta franza, ¿susca? Nos encontramos en la iglesia de San Martín. Esta iglesia fue construida en el año 1668. No tenemos mucha información sobre ella, pero sí sabemos que era un poco laica. Yo voy a hablar sobre la bruja. La bruja en aquella época se creía que era una persona con mucho poder, pero no. Era una persona que conocía las plantas tanto para el bien como para el mal. Entonces, pues, las personas se asustaban mucho y ponían una espantabruja. Una espantabruja era una estatua con cabeza que se ponía en el hueco de la chivinera para que las brujas no entraran. Yo voy a hablar sobre el matrimonio que tenía la gente de Búbar. El primer hijo de un matrimonio se casaba y lo heredaba todo. Si por alguna circunstancia ese hombre llegase a morir, la mujer se volvió a casar con el segundo hermano que lo llamaban el tío y lo heredaba todo. Nos encontramos en el antiguo cementerio de Búbar. Que se localizaba a la fuera de la ciudad, ya que en esa época se tenía la enfermedad de la peste. A continuación enseñaremos la tumba más reciente y la más antigua y os daremos un dato curioso. Aquí se encuentra la tumba más antigua que se enterró en 1887. Y aquí tenemos la más reciente que se enterró en 1968. Y como datos curiosos es que la mayoría de las tumbas se apellían Farlo, ya que era una de las casas más ricas del pueblo. Hola, yo soy Iván. Yo soy Lucía. Yo soy Natalia. Y vamos a hablar sobre el mantillo. El mantillo está situado a la fuera del pueblo. Antiguamente no existía, pero se agregó la funda. El mantillo, al igual que a la cuadra, está situado a la fuera del pueblo para que no hicimos molestias a los ciudadanos. Las funciones del mantillo son diversas, pero principalmente es para crear compostaje gracias a los residuos orgánicos y de las personas y de los animales para crear abono y así respetar el medio ambiente de una manera ecológica y sana. Hola, yo soy Graya. Yo soy Mario. Yo soy Paco. Estamos en la cuadra Mateo. Que está justo al lado de huerto Mateo. Y aquí es donde se guardan las aguas, por de noche. Esto, en la cuadra Mateo, está alejado del pueblo por tres razones. La primera es por los olores que desprende. La segunda es por el riesgo de las enfermedades que pueden transmitir los animales, como por ejemplo el cerdo que transmite la triquinosis. Y también otra razón es que está más en contacto con la hierba y demás. La cuadra se divide en dos partes. En la de abajo están los animales, como la oveja y la gallina. Y en la de arriba están las pacas de pacas. Yo voy a hablar de la trasmáncia, que era el pastor que se trasladaba de las pastas de invierno a las de verano, porque en las pastas de invierno estaba la nieve y no había hierba. No había hierba. Los filos de la valla y los dos estaban separando la arena de la piedra y llevando la arena para plantar. Estos trillos que son como de plástico, quiero remover este serrín, ¿vale? Con cuidado, porque no quiero cargarme la tela. ¡Gracias! 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 Yo y yo hemos estado realizando en Casa Mateo un taller de piezas de madera en la que hemos diseñado guayas de animales. Hoy hemos hecho un taller de habitación que consiste en buscar balizas que estaban escondidas por todo el pueblo con ayuda de un mapa. ¿De dónde estás? Yo soy de Sydney, Australia. ¿Cuál es tu lugar favorito en España? Mi lugar favorito es Andalucía, especialmente Córdoba. ¿Te missas tu país? Sí, a veces me missas mi país. ¿Qué te gusta más de la ciudad? Bueno, me gusta el escenario y la tranquilidad de la ciudad. ¡Gracias! ¿Cuál es tu comida favorita española? Tortilla española. ¿Tienes que? ¡Tienes que! ¿Tienes que? 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 ¿Cuál era la diferencia entre niño y niña del trabajo diario? Hoy hemos centrado. Había muchas faenas que hacer en el pueblo entonces. Los pequeños, las niñas, pues desde ayudar en casa a tiro a las madres. Pero tenían que ir a por agua a la fuente. Ayudaban un poco en el puerto, con los animales pequeños. Desde pequeñas aprendíamos a hacer labores, a bordar, a coser, para cuando te casabas tener la pliega hecha. Y los chicos, pues ayudar a los hombres, sobre todo, pues sacar a apilar la leña, sacar las vacas a beber, espedregar, que es gritar las piedras del campo. Uno, porque el origen cultural de estas montañas es centa. De los centas sabían muy bien que el poder de las plantas. Todo ese conocimiento de plantas que curaban, que nos hacían alucinar, o que podían incluso llevarnos a matar, igual que ahora, la medicina, el veneno y las drogas vienen también de las plantas. Todo ese conocimiento se quedó aquí. De las personas, siempre había una persona druida, un antiguo druida, que conocía el poder de las plantas. En cada pueblo existía una de estas figuras. Cuando llegaron los cristianos, esas personas pues fueron vistas con malos ojos. Eran brujas, brujos, brujones, ¿vale? Que la figura del brujón es única en la brujería mundial, solamente se cree en hombres brujos. Compañeros de Córdoba y de Valladolid, hemos subido un camino haciendo senderismo con forma de herradura. Se llama forma de herradura porque es el camino por el que subían las mulas para el transporte y hacían una herradura para que no se cayera la carga. Y una vez arriba nos han implicado el proceso de formación de los Pirineos basado en la teoría de la tectónica de placa. ¿Sabemos con certeza? Es que está alcanzando su senescencia, que se llama senitus o algo así. Significa que está empezando a morir. Porque lo sabemos, los árboles no son inmortales, ¿vale? Sí. Mujeres de Educación ¿Tienes sitios los que cuidamos de…? En la teoría mundial de Balnella ¡Inocente! Estamos realizando el cuaderno de bitácoras. En él recogemos los sentimientos y emociones que percibimos día a día. Es una experiencia que no creía que me gusta mucho tanto. Me llevo muy buena amistad con la Junta de Valladolid y sobre todo en Puebla San Francisco. Es una experiencia única y mejorable junto con tus compañeros, en los que aprendes a tratar bien al medio ambiente y al medio ecológico. Es una oportunidad en la que puedes conocer cómo vivía aquí la gente antiguamente y puedes conocer a otras personas donde es muy importante la convivencia. Es un lugar maravilloso donde hemos vivido experiencias únicas e inolvidables. Aquí pasamos unos días inolvidables, tanto por el compañerismo que tenemos con nuestros compañeros de Valladolid como si retrocediáramos el tiempo a las situaciones de la antigüedad de los habitantes de Google. ¡Somos Casa Inés! A mí lo que más me ha gustado son los animales y darle de comer. A mí lo que más me ha gustado es vivir esta experiencia única con mis compañeros. Y a mí lo que más me ha gustado es desconectar del mundo y estar con la naturaleza. El paisaje me transmite muchísima tranquilidad. Y lo que a mí más me ha gustado es ir a convivencia con nuestros compañeros de Valladolid. ¡Anécdota! ¡Suerte! ¡Educativo! ¡Stunning! ¡Genial! ¡Vitalidad! ¡Inesplicable! ¡Inrepetible! ¡Fantástico! ¡Fascinante! ¡Sorprendente! ¡Maravilloso! ¡Paz! Vida, divertida, genial, inolvidable, auténtico, extenuante, amistad, felicidad, experiencia, convivencia, inmejorable, maravilloso, único, alucinante, increíble, extraordinario. Desde el Instituto Don Diego Ebennui queremos daros la gracia por esta experiencia. Instituto Don Diego Ebennui